...de Álvaro Pérez Vamos Jaime, marcando Arriba los cheleros Arriba las manos, arriba las manos Arriba los bracitos, arriba los bracitos Las manos arriba, las manos arriba Olitas, 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 olitas Hola, 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 hola La música Es sinónima de libertad Aquí está, señoras y señores Una y otra vez Cusi de los Andes Y el marco musical Los Reales del Sur Chivarritos Con la humildad de siempre Para cantar estas lindas canciones Con cariño Feliz 17 años De aniversario de creación política Centro Poblado de Coñeca Los Reales del Sur Álvaro Pérez ¿Qué es cierto para que me quedas? ¿Tónde estarás en mal? Báilalo así ¡Básalo así! ¿Qué es cierto para que me quedas? ¿Tónde estarás en mal? Dímelo Pisa pues con más tiempo, para buscar tu rostro placer Pisa pues con más tiempo, para buscar tu rostro placer ¿Y qué vas a decir? Y ya lo sabes, tu amigo Cusi de los Anos Los Mielos del Sur, Ruso y Nostraza Salud, Papá Salud, Rafael Gómez La Familia Mendoza La Familia Tupia Vamos a bailar, vamos a gozar El de Reyes, Buena Prezi Son dos corazones que se aman, que nunca podrán ser para realizar Lo que te va a fundar Son dos corazones que se aman, que nunca podrán realizar Báilala así, gozala así Pues te quiero, pues te amo, pero tú me echas Sonidos imperiales Pues te quiero, pues te amo, pero tú me echas Con los corazones que se aman, que nunca podrán realizar Para Arciles, por Yanahuanco Por Familia Mítima Y Uliño, por Tambillo La Familia Mendoza La Familia Mendoza La Gita Joya Alta La Manos Arriba Los Brazos Arriba La Manos Arriba Mercedes y Nostraza Simión y Nostraza Milo, Milo Perero ¿Es Cierto será que me quieras o me estaré soñando? Dímelo, dímelo ¿Es Cierto será que me quieras o me estaré soñando? Díselo, díselo Díselo, pues con más tiempo para buscar tu reemplazo Avisame con tiempo para buscar tu reemplazo Avisame con tiempo para buscar otra Para Godafredo Sánchez Por Wando Vamos a Wando, Banca de Adicta ¿Dónde está la gente más al lado? Edwincito Anaya Maruja Paredes Por Hedgehog, querido Abramate Inciso Céter Inciso Tecnología Garantía Y lo que es que nosotros Son dos corazones que se aman Nunca podrán cuidar de la vida Ay, el amor, el amor Pues te quiero, pues te amo Pero tú me rechazas Sonidos imperiales Pues te quiero, pues te amo Pero tú me rechazas Con cariño Jógicá, querido Y Anahuanco Huelpo Conecta a los chanderos Cantamos Cierto será que me quieras O me estarás traicionando Báilalas y gozalas y Cierto será que me amas O me estarás engañando A prisa pues con más tiempo Para buscar tu reemplazo Báilalas y gozalas y gozalas A prisa pues con más tiempo Para buscar tu reemplazo ¡Familia Lumpia! ¡La familia Lumpia! ¡La familia Gómez! ¡Solidos sin parales! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Gazos arriba! Pero pues te amo Pero tú me rechazas ¡Bésalo! ¡Báilalo! Pues te quiero Pues te amo Pero tú me rechazas ¡Sí señor! Vamos a bailar, vamos a gozar Gózalo, báilalo, 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 gózalo Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Camila Mendoza, la gente va en falta Vamos a bailar, vamos a gozar Salud, 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 salud Para Alcides Mendoza, Mendoza, Mendozita Uruchimaca, Juan Iyanabuco La familia Mendoza, la gente de joyas altas Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Para Vidalgo Gómez Un, dos, ese pasito Un, dos, tres, ese pasito Un, dos, ese pasito Vidalito Gómez por Pampa Marca Mame la cintura, mame la cadera Mame la cintura, mame la cadera Mame la cintura, mame la cadera Sonidos imperiales Música Música Mira cómo baila, cusi Mira cómo goza, cusi Mira cómo baila, cusi Música Salud, salud Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Música 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 Salud, salud, salud Vino de Casas Salud Ay, dale Gozal Oye Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Víctor Casas Por Tallana Salud, salud hermano Ahora sí, rico Sí Muchachos, salud